Avancemos rápidamente para poder terminar hoy con el tema, pero a veces no se puede. Vamos a intentarlo, acordemos intentarlo, este es el acuerdo. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere que yo no me quede callado, que no diga nada? No. No, no, no. Bueno, gracias. Si yo vengo solo, para que no... No, ponemos un automático. A ver, nos llamó un oyente, nos dijo muchas gracias por haber tomado este tema, muchas gracias por las palabras que ustedes están brindándonos a todos, ojalá esto pueda ser usado por todos, porque esto le haría muy bien a la familia. Seguramente, seguramente. Es muy difícil, pero hay que empezar a practicarlo. El conformar hábitos de dolor y sufrimiento cuesta lo mismo que conformar hábitos de buena comunicación. Claro. Cuesta energía, cuesta tiempo, cuesta preocupación, cuesta ocuparse, cuesta perseverar. Estábamos que en este segundo acuerdo, donde nada hay que tomarlo personalmente, tenemos que aprender, entonces, a ver a las personas, a sus opiniones, a sus actos, como algo que es problema de ellos, no es nuestro. El tema es que en la pareja, por ejemplo, o con los hijos, se hace mucho más difícil. Es mucho más difícil porque fuimos entrenados para ser el centro, esto lo hemos hablado muchas veces, para ser reconocidos. Y en la pareja, por ejemplo, los dos están entrenados. Entonces, si yo monopolizo por omnipotencia, ser reconocido, no me puedo ocupar de reconocer al otro. Este es el centro, digamos, y se transforma en un círculo difícil de romper, pero hay cantidad de situaciones y de parejas y de vínculos, que si bien no es constante y todo el día y todo el tiempo, pero esto lo logran con una buena comunicación. Entonces, para transformar esto, hay que tener en claro qué deseo, qué quiero, qué necesidades tengo y cómo lo puedo hacer. Entonces, si la otra persona me agrede, ¿cómo poder separarme un poquito y empezar a pensar por qué le está pasando a ella por el tema de la agresión? Y si no me quiero involucrar mucho, en todo caso, que lo resuelva sola esta persona, pero uno se tiene que cuidar para no cargarse con esta energía. Y cuando uno está agrediendo, después que pasa el momento del enojo, pensar en uno de la misma manera. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Elena. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Felicitando, como siempre, al programa y a ustedes que nos dan esa base para poder seguir viviendo. Este, mire, hablando, como están hablando del sufrimiento, Yo desde muy niña, que le digo, me encerraban en una casa para poder trabajar y tener para mis útiles escolares. Yo soy de Ecuador. Y seguí así durante, hasta cuando, hasta muy grande. Cada vez me encerraban para poder yo. Luego, mi papá siempre, este, le pegaba a mi mamá y nos pegaba a nosotros. Cuando yo me casé, la misma historia. Ajá. Y cuando vine para acá, por huir del maltrato y de todo eso, este, Canadá me brindó todas las cosas. Y, bueno, ya sabemos todo lo que nos brinda, lo que no tenemos en nuestros países. Pero, eh, tenemos que sufrir por algo, ¿no? Dejé a mis hijos, tuve tres hijos, perdí a un hijo en un accidente de tránsito. Y, y el sufrimiento sigue y sigue. Y, más que todo, este, eh, eh, y, y a mí siempre me decían que yo era muy fea. Y, y, y bueno, y yo decía en ese momento, no, no me interesa, no me interesa lo que hablen o lo que sea. Pero la verdad, eh, pasa el tiempo y los años, viene a, viene todo eso, recuerdos a relucir. Y entonces yo digo, ¿qué se puede hacer? Bien. María Elena, muchas gracias por su testimonio. Gracias también a ustedes por escucharme. Le pido, igualmente, igualmente para ustedes, le pido que se quede escuchando la radio, probablemente, eh, Horacio tiene alguna línea para decir sobre esto. Sí, primero que se nota la angustia y la necesidad de, de ayuda de la señora, pero independientemente de eso, eh, ella misma dijo de algunas, eh, eh, situaciones que le pensaron, pensaron, le ayudaron a pensar diferentes. Es como esto que le brinda a Canadá. Claro. Y si bien Canadá, por, por momentos podemos decir es un poco egoísta porque el vínculo con los amigos es menor en el tiempo, porque hay que trabajar demasiado, porque nuestra condición de inmigrantes, bla, bla, bla. También nos brinda espacios donde la señora puede ir y ser ayudada y contenida y donde puede armar nuevos acuerdos con ella. Qué importante, ¿no? Qué importante, ¿no? Y reforzar esos acuerdos de fidelidad que ella dijo. Claro. Porque, en definitiva, ella está clara, está transparente en este punto. Y también tendrá que resolver aquellas situaciones traumáticas, porque aquella situación de la que habló, que es de abuso puro, se resuelven. Hay que dedicarle un poco de tiempo y un poco de energía. Y cuando se resuelven, cambian esa emoción negativa. No las voy a olvidar, van a quedar en la memoria. Pero León Gieco decía en una canción que la memoria también es libre, no son lugares estancados que se quedan ahí. Cuando la liberamos, cuando empezamos a recordar, nos va a ayudar también a elaborar estas situaciones, estos traumas. No me acuerdo de la canción de León Gieco, pero me parece fantástico. Sí, sí. Ese es un aspecto muy lindo de cómo aquello que está tan encerrado, como la memoria y sobre todo el olvido, parecería que tiene que quedar ahí. Sin embargo, hay que darle rienda y soltarlo y hacerlo libre. Porque si se hace libre, mejoramos. Bueno, yo recuerdo lo que decía el licenciado Franco, que era titular de la Cátedra de Psicología Grupal, en la Universidad de Buenos Aires, que decía que uno va a mantener el recuerdo, pero va a estar desligado del dolor, que ese recuerdo me... Cuando se elabora. Claro. Después de elaborarlo. Si no, queda el dolor permanente. Lo que hay que tratar de quitar es el dolor, pero un poquito de razón, de razón y de entendimiento. Que de esto se tratan los acuerdos, porque cuando usted dice, tengo que pensar antes de hablar, porque tengo que ser cuidadoso con las palabras. Cuando usted dice, no voy a tomar las cosas personalmente, el segundo acuerdo, tengo que pensar sobre esto. Tengo que poner un poco de razón. No dejarme... Si, ah, no, esto lo estás haciendo porque no me querés. No, no, no. No hago lo que yo puedo. Entendeme. Poner razón. Bueno. Tercero, no haga suposiciones. Por supuesto que, en este caso, que es largo, lo vamos a hacer cortito, suponemos y lo hacemos basado en las propias percepciones de la realidad. En este caso, los propios acuerdos que hemos hecho es la propia manera de ver las cosas. Entonces, es la forma en que creemos. Por eso decís, está en contra mío. Por eso hay que elaborarlo y decir, no, no está en contra tuyo. Y la persona que lo elabora empieza a aceptarlo. Por eso, acá es el punto donde los toltecas priorizan la verdad, por sobre todo, porque dicen que tiene que estar adelante de todo porque es lo mejor. Y no es suponer, sino tratar de aceptar la verdad y, sobre todo, manifestarse con la verdad. ¿Por qué? Porque necesitamos saber, conocer para encontrar explicaciones. Así lo plantean. No, pero la verdad es una cosa inalcanzable. No, no. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuál es la verdad? Una cosa es la verdad y otra cosa es la obsesión por la verdad, porque empieza a transformarse en algo que no es la verdad. Volvemos a lo mismo, es una energía negativa que no tiene fin. Pero hablar de la verdad en términos de, hablemos claro. No lo hago para embromarte, para que te sientas mal. Lo hago porque me ayuda mi cuerpo a ir a jugar al fútbol los viernes a la noche. Por ejemplo. Y la mujer dirá, yo no es que te abandone y no te doy de cenar un jueves, estoy yendo al gimnasio porque me hace bien. Esa es la verdad que se debe hablar también. Si no se habla, da lugar a las suposiciones, por eso ellos dan como alternativa y como solución el preguntar. No puedo suponer, no puedo darlo por hecho. Yo necesito preguntar y la otra persona tiene derecho no a responderle, pero tiene que saber que si no responde, facilita, promueve, genera suposiciones. Perfecto. Y las suposiciones se vuelven en contra de los dos, obviamente. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Hola. Hola, sí. ¿Cómo le va? Marilu. ¿Cómo está Marilu? Bueno, muy interesante el programa de ustedes, como siempre, y me encanta la pasividad de Horacio, que parece un sacerdote. Y usted, Rodrigo, me parece el chiquitín que va haciendo las bromas y el juego de palabras y haciendo un programa muy divertido, ¿eh? Lo felicito, me encanta. Y sobre todo, instruyéndonos de cosas, o diría más recordándonos, ¿no? Porque de repente todos lo sabemos, pero no de esa manera organizada, pedagógica, como ustedes tratan de transmitir en su programa. Yo lo que veo en mi percepción, ya que ustedes hablan de la percepción, de mi vida diaria y en relación, no solamente conmigo misma, con los demás y lo que veo en la calle, ¿no? Con un sábado, o camino, o voy a algún lugar. Hay una pena permanente en... Yo creo que el conflicto mayor es justamente por pelearse, por buscar tener la razón, ¿no? Bien. La gente prefiere pelea y lucha por tener la razón. Sí. Y ese es el problema mayor, ¿no? Porque en ese afán de querer tener la razón pasa todo lo que ustedes han dicho, ¿no? La suposición... Una escuchada al otro... Las palabras, el exceso, porque el otro no lo acepta, pues, ¿no? Sí. Porque el otro también quiere tener la razón. Claro. Pero todos quieren tener la razón. Y entonces, la pregunta viene acá, ¿cuál sería el referente, no? Porque también tenemos que movernos basados en algún tipo de referente, para hacer, para, digamos, homogenizar la situación y las relaciones humanas. En una ideología donde se prima mucho la independencia, ¿no? Yo mismo soy, yo digo lo que quiero, yo hago, yo pienso, y todo lo demás, yo tengo la razón, es obvio, y voy a chocar con el otro que también viene con esa carga ideológica. Bien. Marilu, muchas gracias por llamar... Marilu nos da pie para hablar de algo. Yo cada vez estoy más convencido, lo digo, después de casi 28, creo que un poco más años de experiencia, pero no hablo de la mía sola, de los colegas... 28, 28, 28... De profesión continua, mira... Ah, gracias. Cada vez estoy más convencido que los arreglos y los problemas de la pareja no son discutir el problema. Si las vacaciones son en la montaña o en el mar, si vamos a gastar la plata en una mesa nueva o en arreglar el baile. La idea es correrse de esas discusiones y empezar a entender, algo como dijo la señora, que hay algo previo en la lucha de poder, en todo caso, que hay algo previo que es la identidad mía de no mostrarme débil, de no mostrarme vulnerable y de ser reconocido, que le pasa a los dos en espejo y que no tiene encuentro. Entonces después se manifiesta de cualquier manera. Dejar que manejo yo, no, siempre yo tengo que manejar. Como decía Tato Pavlovsky, un psicodramatista y director de cine, decía, cuando esto sucede, cuando no se habla de lo que hay que hablar, que es por qué no te ofrecés como sos vulnerable porque probablemente te quiera más, por qué no le puedo ofrecer con tanto temor porque no ofrecerme es perder el amor, el amor de la pareja. Él decía, después, esto termina, después de años de peleas, que se separan porque uno aprieta el dentífrico, para los dientes, por el medio, y al otro no le gusta porque lo hace desde atrás. O sea, que esa es la excusa para la pelea. En realidad, cada vez estoy más convencido que no hay que discutir sobre lo cotidiano, hay que discutir sobre la esencia, y la esencia tiene que ver con los valores, diferentes, por supuesto, pero en la educación de los hijos, en la ideología, como dijo la señora, en hasta dónde puedo soportar mostrarme vulnerable contigo, hasta dónde puedo soportar mostrarme débil, porque si jugamos ese juego, es muy probable que nos necesitemos más, nos amemos más, y esa independencia que no es tal, porque por eso estamos en pareja, necesitamos la dependencia, no es aceptada. Entonces, ¿esos son los referentes de los que ha hablado Marilu? Claro, esos son algunos, los valores, la ideología, el modo de ser cotidiano, la identidad de cada uno para resolver determinadas cosas. Bien, vamos al cuarto. Discúlpeme, discúlpeme que yo sea tan cruel. Con el tiempo. Exactamente, tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos. Pero, bueno, podemos acordar que ahora no hay pausa. No, definitivamente no, ya volvemos. La caravana de la esperanza. Muchas llamadas telefónicas, Horacio, muchas llamadas telefónicas, personas que simplemente llaman para agradecer por el espacio de hoy, porque las cosas que se están diciendo, por lo que usted dice, Horacio, ayuda en este mundo, porque parece como que al final del túnel hay una luz, ¿no? No es un camión que viene en contra, sino que es una luz y se ve. Por lo menos hay una luz de esperanza, ¿no? Exacto. Esa es la idea, una prevención y una ayuda, que cada uno podrá elaborar y hacer como puede, y podrá llamarnos y ayudarnos para que todos podamos hacerlo juntos. Entonces, el cuarto, el cuarto acuerdo de los toltecas. Dice exactamente, haz siempre tu máximo esfuerzo. Y además ellos dicen que este vincula a los otros tres. Ah, pero es que hablamos al principio del problema con la historia que este trajo. Exactamente. Tiene que ver con el máximo esfuerzo, esa es la historia, el determinante. Y entonces dice que nosotros, hacer el máximo esfuerzo es aceptarnos a nosotros mismos. Porque si damos lo mejor en cada acción, en cada palabra, si tratamos de hacerlo, el esfuerzo es, aunque no consigamos una meta, aunque no consigamos ganar una competencia, no vamos a estar frustrados. Porque sabemos que lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando, lo estamos haciendo con todas las demás características de los tres primeros acuerdos y hasta la última consecuencia en el mejor de los sentidos. Entonces, imprimir, por el primer acuerdo, poner palabras y emociones positivas en la medida que se pueda, nos va a evitar frustraciones a nosotros y al entorno. Entonces, hacer o despersonalizar la relación en términos del dolor o de la dependencia, salirnos de la omnipotencia, del egocentrismo, de que todo el mundo hace las cosas alrededor nuestro, como somos tan importantes que todos lo hacen por nosotros. Mirá, hicieron este evento tal día para jorobarme a mí. No, mirá, lo hicieron porque las condiciones y una multiplicidad de variables económicas, de conseguir el lugar y de la venida de los invitados, daba para ese día. Pero creer siempre que está uno en el centro es una cosa omnipotente negativa. Entonces, hacer los esfuerzos para, digamos, vencer dentro de nosotros mismos, para tranquilizarnos, para cuidarnos, para saber que estamos cumpliendo con nosotros mismos, nos va a recrear una energía. Esto es continuo. Para que uno se pueda sentir mejor, para que lo inevitable se transmita a veces en algo posible, en una energía que se puede lograr cosas. Para no suponer tanto, en el otro acuerdo, en lo que yo creo, y con eso justificar y mantener creencias que tienen que ver con la mentira, con el pasado, con el dolor, con los abusos, como planteaba esa señora que estaba tan emocionada. Y entonces, poder cambiar esto, poder preguntar, poner todo lo que puedo para evitar esas situaciones. Este es un poco el último acuerdo, este es un poco el esfuerzo que tenemos que hacer, pensando que la esencia somos siempre nosotros mismos. Que si bien vivimos en la mirada del otro, en la necesidad del otro, no nos podemos abandonar al dolor, a la amargura, al sentimiento de desprecio, a que todo lo hacen alrededor nuestro. Hay que tratar, esto es lo más difícil, porque la pregunta es el cómo, y cuesta mucho explicarlo inclusive, de tratar las viejas identificaciones, los anclajes, los lugares donde nos quedamos pegados, que son nuestras viejas estructuras y nos van a acompañar hasta el último día si no hacemos algo por cambiarlas. Y que creemos siempre que tiene que ver con el otro, porque vos me gritás, porque vos me decís, y nunca nos damos cuenta que proyectamos, que ponemos en el otro, que somos nosotros los únicos activos participantes de nuestra propia palabra, de nuestras propias acciones. Entonces, insisto con lo que decía antes el que llamó la señora, la idea no es arreglar los problemas, porque no nos podemos dedicar todo el tiempo a arreglar los problemas de los desencuentros. La idea es corrernos, en la medida de lo posible, con perseverancia, como dice el último acuerdo, a un nuevo contexto, darnos la oportunidad de sentirnos diferente. Entonces vamos a ver, y ya esto está experimentado, y la psicología da cuenta de esto, de que cuando uno cambia en lo profundo, cuando uno se juega, cuando uno lo logra, porque a veces se juega y no se puede, lo que cambia son los vínculos, porque uno emite hacia afuera, genera hacia afuera, promueve, algo que mucha gente cuando uno le dice, pero ¿usted se da cuenta de lo que está promoviendo con lo que hace? No, 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 son los demás, lo mío es respuesta. No, no, uno promueve siempre en el otro algo. Claro, que no es unidireccional, Rodrigo. Yo promuevo, y los otros sí bien, según tu estado de ánimo, según tu angustia, según tu estado de depresión, según tu omnipotencia, según tu día de optimismo, según tu día de felicidad, pero se promueve en el otro, y uno tiene que tener en claro que lo que promueve en el otro es cuenta del otro, pero uno promueve. No nos olvidemos de eso. Bien, ¿sabe qué? Esto es muy bonito, pero alguien diría, yo puedo tener la mejor actitud, puedo aplicar los cuatro acuerdos y me voy a manejar con ellos porque creo que está bien. Pero si los otros no hacen lo mismo, no llegamos a ninguna parte. No es así. Perdón que te lo diga tan rápido. En un grupo grande, sí, pero vos sabés que hasta en las empresas, los actos de motivación empiezan por una, dos, tres personas y después se va modificando la dinámica grupal. Y de esto se puede hablar claramente. En la pareja es lo mismo. Cuando una persona entra todos los días gritando a la casa, no es lo mismo si lentamente lo va pensando y entra todos los días con una sonrisa, aunque cansado igual, de donde viene, del mismo lugar que venía antes, y alguna vez con un presente, y alguna vez soportando que el grito de la compañera o del compañero que estaban esperando, entendiéndolo, comprendiéndolo, eso cambia en el otro, porque el otro, siempre lo repito esto, primero sospecha el cambio tan brusco, después dice, ¿qué me va a pedir? ¿En qué anda? ¿Por qué cambió? ¿Por qué ahora me trata bien de golpe? ¿Tiene culpa? ¿Me está engañando? Hay un montón de situaciones de amenaza basadas en la historia de suposiciones del que recepta. Pero con el tiempo, si esto perdura, siempre uno dice, ¿cómo cambiaste? Qué lindo, nos peleamos menos, porque me da menos oportunidades para pelear. Bueno, ahí está la receta, entonces. Esta es la receta. La receta es poder aplicar estos cuatro acuerdos de los que hemos venido hablando durante un largo ciclo de programas. Probablemente vamos a tener que volver, y seguramente vamos a volver en cada momento en que esto aparezca como necesario, y vamos a hacer un recuerdo de cómo funcionan estos cuatro acuerdos, porque están presentes las cosas de toda la vida. Entonces, la receta de hoy es, apliquémoslo, porque el cambio en mí impacta en los demás. Horacio, muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos a cambiar el martes de tema a ver cómo impactan los demás. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque me pidieron. Ah, quiere decir que se acaban los cuatro... Podemos volver con ejemplos de estos cuatro acuerdos todas las veces que quieras. Bueno, hagamos el acuerdo entonces, que vamos a continuar con el consultorio familiar, hablando sobre estos temas, pero esto va a ser la próxima semana, porque ahora se nos acaba el tiempo. Horacio, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a todos los oyentes, a vos por ayudar, y así que, bueno, nos vemos el martes. Chao, que tenga una muy buena semana, Horacio. No sos un trapo de piso.